La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. Contáctenos al 960-541-339 o al correo lacarteleraprogramacultural arroba gmail punto com. La Cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenido a la Cartelera Programa Cultural. Me acompaña Fernando Tafur, Pisco Don Fernando. ¿Cómo has estado, Fernando? Bienvenido a la Cartelera, un placer, un gusto tenerte acá. El gusto es mío, Carlos. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Bueno, ante todo, este primero feliz aniversario en Lima. Así es. Estamos cumpliendo 484 aniversarios, así que... Con Pisco Don Fernando. Con Pisco Don Fernando, Pisco en Perú, Pisco en Lima también. Pisco es Lima. ¿Cómo has estado, Fernando? Bien, 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 bien. Estaba comentándote sobre nuestro Pisco. En realidad, como marca, es un Pisco nuevo. Don Fernando. Sí, como marca en sí. Ya la bodega sí data de 1874. 1874. Que es el que, digamos, en ese entonces se hacía solo vinos. Ya. Ya es ya todavía en el año 2012 que se empiezan a hacer Piscos. Ya. Pero de forma zonal, ¿no? En Ica, en el Bahía de Chincha. Sí. Y recién, ya como un Pisco Premium, con la idea de exportar, este se saca este Pisco, ¿no? Pisco Don Fernando, que es ya un Pisco Premium. Quebranta. Claro, en lo que viene a ser Puros, en Quebranta, Italia, y ya esto que viene a ser el tipo acholado. Acholado. Y el que vemos acá a la derecha, que es una joyita, es un manjar, que es lo que todavía no le hemos lanzado oficialmente. Pero ya lo van lanzando en la cartelera a todo el mundo. Sí, justamente como primicia, es un mosto verde, quebranta. Es como te digo, es un manjar. Esto, lo normal es que entre 12 a 15 kilos de uva se destile por litro el Pisco. Sí. Este manjar tiene 20 kilos de uva por litro. Sí. Y la verdad que eso ya lo vas a probar, la verdad que es riquísimo. Usted lo dice en Uke, con un gusto exquisito. Así es. ¿Qué pasó en la India, en la República de la India, en estos últimos días? Bueno, como ya he sabido, ya salieron las noticias, India ha reconocido como Pisco al Perú, solamente al Perú. Porque entonces eso es, digamos, otra pequeña batalla ganada dentro de todo lo que se ha venido haciendo de hace algunos años. que, en fin, con esta guerra comercial que tenemos con los vecinos del sur, bueno, ahí estamos avanzando, ¿no? Esto ha sido un buen paso. Sí, pues. En algunos países donde se reconoce a ambos, en algunos, bueno, a nuestros vecinos, en otros a nosotros, pero yo creo que en esto es cuestión de tiempo, ¿no? Claro que sí. En un, en, en un, en un, en un cosa de años, yo pienso que, que se va, se va a dar la razón realmente a quien la tiene, ¿no? El Pisco es, es uno solo. Es uno solo. Es el Pisco del Perú. Así como, como Champagne, solo se puede llamar a lo que, a lo que está, este, hecho en, en Francia, al igual que, en la ciudad de Champagne, en Francia, al igual que en Boñac. Sí. Este, el tequila en México, de la misma manera, el Pisco solamente tiene que ser de un solo sitio. La denominación de origen, solamente debería ser aceptado al Perú. Ajá, claro que sí. Pero lo interesante es que el Pisco no se puede producir en Piura, no se puede producir en Tumbe, no se puede producir en Chiclayo, no, tengo que seguir bajando. Claro, en toda la parte de la costa sur, desde Lima hasta Tarna, ¿no? Hasta Tarna, ahí queda. Ahí queda, lo que, lo que sucede, bueno, eso es por lo que viene a ser la denominación de origen, ¿no? Sí. Ahora, eso no quiere decir que no se puede hacer, este, destilados o aguardientes de una en otra parte de Perú. Sí. En la Libertad, por ejemplo, este, se hace, hay un sector ahí que, hacen, destilan uva, pero evidentemente por la zona no se puede llamar Pisco. Pueden poner destilado de uva, aguardiente de uva, pero no Pisco. Pero no Pisco. Solamente tiene que cumplirse a todo requisito y dentro de esto son las zonas donde se, Claro que sí. Donde crece y se puede destilar, ¿no? Claro. El Pisco ahora se ha reposicionado, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, antiguamente una persona que tomaba Pisco lo veían como un borrachín de dos por medio. Sí, efectivamente. Era por la calidad. La calidad. Y había, ¿qué te digo? Había dos o tres marcas, no había más. Así es. Estamos hablando de los ochenta aproximadamente. Así es. Y es este, a partir de los años dos mil, que estas pequeñas bodegas, estos pequeños productores que por ahí siempre han existido, y yo creo que le llamaban el Pisco de Chacra, que no lo comercializaban más que para familiares y amigos, comienzan a darse cuenta pues que esto se podía comercializar con una calidad enorme. Claro. Y es así como comienzan a, digamos, las bodegas a poder producir ya comercialmente, y así cada vez la calidad del Pisco se hace mucho mejor, e inclusive hay competencias pues de los Piscos industriales, las bodegas que pertenecen a la Sociedad Nacional de Industria, pero están los pequeños productores, las pequeñas bodegas como estas que apostábamos por sacar un producto de calidad. Pero qué interesante es. Con esta presentación, este lanzamiento, tienes solamente un interesante, estás aplicando un interesante estrategia de marketing dentro de lo que es la presentación de todo. Sí, sí, la verdad es porque... La madera, o sea, le das el otro caché pues... No, y es una apariencia vintage, no, que es una madera pina, envejecida, es una botella, bueno, también es personal, es una botella importada, no la hacen acá. Ah, son importadas. La botella es importada, porque no es una botella común, no, no se hace acá. Que la industria nacional no está a ese nivel. No, está haciendo, hay tipos de botellas que no las hacen acá. Ya. Entonces, yo, las íbamos a lanzar para diciembre, pero mi proveedor no pudo cumplir con la producción que de allá, del sitio donde importaba, no le pudieron cumplir, entonces a su vez, ellos tampoco, nosotros, habíamos algunos que no pudimos sacar productos, bueno, por el tipo de botella que tenemos y recién, ahora ya pudimos, este, ya soltar ya el producto a la marca. Claro, pero eso también es un problema en la cadena logística, no, porque, ¿qué pasa si tú quedas en una fecha, en el que te pasa, te sabes que ya no, o la penalidad? Claro, sí, eso de verdad es que es, este, es un problemita que puede haber, pero esperemos que no sucedan, además que este es, en realidad es una, es limitado lo que tenemos, nosotros tenemos una, una cantidad limitada de, es una bodega relativamente pequeña, sí, entonces es una, por decir, una adhesión limitada de lo que tenemos, es un, como te decía, es un mosto verde quebranta con 20 kilos de uva por litro de pisco, ya tiene aproximadamente tres años de guarda en reposo, tres años, no, 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 es que tenga que tener, nosotros lo tenemos ahí en reposo y, y ya una vez que tengamos las botellas, que me imagino que serán ya la próxima semana, ya, pero antes de fin de mes ya lanzarlo, ya viene el proceso de embotellado y todo, esto es una muestra nada más del producto. Correcto, correcto. ¿El consumo de pisco se ha incrementado? Se ha incrementado, sí es verdad, también es cierto que todavía en cuestión de cultura piquera estamos en pañales, todavía, porque el peruano, si bien es cierto hay algunos que sí reconocen la calidad de un pisco, pero todavía no pueden diferenciar un pisco de otro, entonces eso nos falta, a veces, y eso también hay que decirlo, hay piscos y piscos, hay calidades de pisco que no deberían, la verdad, existir, y lo que sucede es que a veces se disfraza la calidad del pisco en la preparación de los cócteles, esos llamados piscos de la casa, muchas veces son piscos de no muy buena calidad, no todos, pero en su mayoría, que son, ya al hacerse en Damajuanas, son más baratos, pero no tienen la misma calidad, a pesar de ser la misma marca, de las presentaciones más pequeñas, entonces, porque normalmente se usan para coctelería, y en la coctelería, con la mezcla de las cosas, se repasa un poco la calidad del pisco, y entonces, el consumidor como que no puede diferenciar un buen pisco estando en el coctel, y eso ahí todavía nos falta un poco, ¿no? Yo sí le recomiendo a los consumidores, a los que les gusta el pisco, siempre poder pedir un shot de un pisco, tomárselo puro, para saber la calidad del pisco también, y ahí donde puede apreciar el color, el aroma, el sabor de un buen pisco, ¿no? Evidentemente si es un pisco artesanal, un pisco boutique, mucho mejor, ¿no? Dime, no basta con hacer una botella así, y tenga, ¿cómo le llaman ustedes? El cordón, el cordón, para que vean, no, sí, es un buen pisco. Hay que probarlo, el pisco hay que probarlo. Ah, ya, o sea, no, no solo se toca hacer esto, Ah, no, sí es. El pisco hay que probarlo, hay que mirarlo, hay que olerlo, y hay que probarlo. Pero hay que saber probarlo también. Justamente, el pisco tiene que oler a uva, y algún otro tipo de fruta, el quebranta tiene, por ejemplo, en el tema de tipicidad, tiene que, normalmente un buen quebranta tiene aroma a plátano, plátano maduro, algo de manzana, durano, dependiendo de la región donde ha crecido la uva, y así el italia es un poco más aromático, es más, o sea, aromas más cítricos, a lima, por ahí, ¿no? Entonces, y es bueno también que la gente sepa que, no, en todas las uvas se puede sacar pisco. Hay, hay, hay ocho tipos de uvas llamadas uvas pizqueras. ¿Cuáles son esas uvas? Ya, están divididos en dos, aunque el término no se adecue exactamente a esto que es aromáticas y no aromático. Las no aromáticas igual son aromáticas, sino que es probablemente menos aromáticas que las no aromáticas, ¿no? Pero bueno, así están establecidos no aromáticas y aromáticas. Las no aromáticas están en el quebranta, el mollar, la negra criolla y la uvina, que crece normalmente en parte de una guanada, por ejemplo. Y en la parte de las uvas aromáticas está Italia, Torrontel, Moscatel y Albini. De esos ocho tipos de uvas se puede hacer pisco. Solamente puedes llamar pisco si se hacen de cualquiera de esos tipos de uvas. Ahora, eso es con respecto a las uvas. Más o menos como para, de repente, gente que no sabe un poco de esto, poderle explicar, ¿no? Algo. En las uvas, ¿no? Para que no, para no aburrirlas un poco. Por ejemplo, en los tipos de pisco están los puros, que solamente se pueden hacer de una cepa. Cualquiera de esos ocho que te he mencionado, de una sola cepa, se llaman puros. Puros. Puro quebranta, puro Italia, puro Torrontel, puro Moscatel. Después vienen los acholados, o blen, ¿no? Bueno, pero el nombre peruano es acholado, que es una mezcla de uvas. Basta que tengan dos tipos de uvas mezcladas, ya es un acholado. Correcto. También pueden mezclar las ocho uvas. Sí. Depende, y ahí ya depende del maestro estilador, juntamente con el productor, ves, ver, de darle un balanceo exacto para sacar un buen acholado. Correcto. Un buen acholado. Sí. Que el aromático no sea mayor que el no aromático, para que haya un balance perfecto entre las cepas para poder tener un buen producto. Y el otro tipo de pisco es el mosto verde, ¿no? El mosto verde también se puede hacer de cualquier cepa, de las ocho piqueras. Pero, ¿en qué se diferencia? Primero, porque es una fermentación interrumpida. O sea, es menos tiempo de fermentación, por lo tanto necesita más uvas para que produzca más azúcar y poder destilar. Evidentemente, eso da como resultado un producto de mucha calidad, más caro también, que inclusive es, se disfruta muchos tomándolo solamente puro. Puro. Puro, demorándose, de a poco, saboreándolo, de sorbo en sorbo. Claro, claro. Esa es la etiqueta azul de los picos. Ah, es acá, la etiqueta azul de los picos. Caramba, qué interesante. Estuvo Jorge Alvaracil en el círculo de Catarones, gracias a él, pues, no ha podido estar acá en esta entrevista. Nos llevó al bar Gran Capital Belén. Ah, de bien mío, Roberto Belén, de claro, por supuesto. El primer bar temático del Perú. Pero me sorprendí. Ciento ochenta y cinco marcas de picos. Efectivamente. Ciento ochenta y cinco marcas de picos. Y es un bar temático porque solamente ahí suena pisco. No hay otro destilar, solamente es pisco. Y las mejores marcas las encuentras ahí. Pero ciento ochenta y cinco marcas. A lo largo de los diez o once años creo que tiene Capitán Meléndez en el bar, en Pina Flores. Sí. Ha podido, pues, tener versiones inclusive antiguas que ya no existen. Todavía las tiene ahí en su famosa vitrina, ¿no? Que está frente a la barra. Claro que sí, claro que sí. Próximamente vamos a estar haciendo un programa. Ahí viene el programa. Ahí viene el programa. El bar Capitán Meléndez. No solamente el pico Sauer, ¿no? Por ejemplo, hoy día, no, la semana pasada se inauguró. La semana chilcán. No, el congreso, un evento afro-latinoamericano, gastronómico, se llama Manos Negras. Ok. Entonces estuvo acá un bartender, Carlos Holzen, y presentó un trago que se llama Negro Soy. ¿Negro? Soy. Negro Soy. Negro Soy. Él es afro, ¿verdad? Negro Soy. La base lleva pisco, lleva jugo de sandía. Qué interesante. Claro, interesantísimo, interesantísimo. También estuvo acá Lucero Villegarcía, que me presentó la guía del pisco. Entonces también me puse a fogear el libro. ¿Qué tal cantidad de marcas de pisco para todo gusto y todos los bolsillos también? Sí, efectivamente. Sí, sí, porque en cuentas pisco, digamos, de los llamados baratos, que normalmente son los industriales, y ya tienen los de alta calidad, que normalmente son los picos boutique o artesanales. ¿Los picos boutique? Boutique le dicen porque se producen pequeñas cantidades, pero de alta calidad. Ah, ok, ok, ok. Algunos le llaman artesanales, pero a veces el término artesanal hace que la gente piensa que se hace de una manera correcta. Claro, caseo, caseo. Caseo, repente sin asepsia, a veces tiene esa palabra artesanales, entonces la palabra en realidad, que inclusive los gringos lo ven mejor como pisco boutique, ¿no? Ay, claro, le hace una connotación. Sí, 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 claro, porque a veces piensa que por ser artesanales está en otras condiciones no salubres, ¿no? En fin, ¿no? Claro. Saca una duda, en tu trayectoria que tienes con la bodega, los donarno y la marca, ¿qué trago te hago por los esquemas? Porque para esto, cuando lo avanzan es eso. Esto es creatividad, ¿no? Pero yo no sé que lo soy. Sí, la verdad es que, a ver, yo mayormente, digamos, ya como consumidor, como consumidor, claro. Soy un poco, soy más clásico, ¿no? Ya. Pero dentro de eso, hay uno que, y Roberto lo sabe, porque cada vez que yo voy ahí, que él tiene, también es un bar, digamos, con cócteles clásicos, también tiene algunas innovaciones, ahorita hay muchos, bartender con muchas innovaciones, hay muy buenos, pero yo siempre voy, y él lo sabe, y le pido un mojadito, es una versión del mojito, pero con pisco, es muy sencillo, es este, pero él lleva ginger ale, y el mojito no lleva ginger ale, lleva, este, coca tónica, me parece, o agua simplemente, no sé exactamente, pero lleva un toque de kion, kion, y cuando vayas a Roberto, evidentemente te dice que sea con pisco en Fernando, que te prepare un mojadito, que es una versión, como te digo, de mojito, con hierbabuena, kion, azúcar, y es refrescante, para esta época, espectacular, a mí me encanta, y como lo hacen ahí, me encanta, yo he intentado hacerlo, pero la mano también tiene que ver con el ceviche, claro, tiene los cinco evidentes de ley, igual dos personas, pero no sale igual, claro, o sea, dime, la famosa res, esa ha crecido por todo lado, ¿no? Sí. ¿Le vas a faltar si paga media res, dame una res? Sí, efectivamente, eso y... Los jóvenes. Claro, claro, porque esto es algo, esto es antiguo, que ahí del barque Yolo, de ahí salió la famosa res, que dicen que una res significa ocho chilcanos a la vez, no sé si es cierto, se lo escuché en un programa de Gastón, decir eso, y bueno, se me quedó, ¿no? Sí. Pero ahora, este, tiene ahí también, este, cerca al sitio del Tirolo, está mi amigo Hans Gilbert, el piquerito, que está mucho por allá, que también, también tiene res ya con, con picos artesanales, y así, en muchos bares están, este, están teniendo esta forma de atender, ¿no? Con una botella, ya hay el servicio de indiere, ligón, y cada uno arma ahí su chilcán. ¿Dónde está el fundo? Está en, en, en Ica, exactamente, en el Valle de Chinchas, una bodega ahí contigo, pequeña, que, bueno, en fin, este, estamos saliendo adelante. No, ¿sabes por qué? No, te digo, ¿sabes por qué? Porque se me ocurre, de repente, con el círculo de Catadores, don Fernando, la cartelera, y el bar capitán Meléndez, podemos hacer un tour, invitar un tour al fundo. Sí, este, más este, Jorge. Lo llevamos a Jorge Luis, que, que te ha conocido también. Así es, Jorge Luis también, lo conozco, él también está, siempre es un nacido, concurrente, a, a, bueno, no para tomar, para, porque tiene una amistad con, con Roberto, él también, ahí lo conocí. Ya. Y, este, bueno, no, no habría mayor problema, no es cuestión de, ya de coordinar. Claro. Pero, de todas maneras, este, terminando, terminando el, oye, vamos a, vamos a probar y vamos a poder catar para que, para que deis fe de lo que te estoy, este, tanto nuestro mosto verde, como nuestro curo de quebranta o de la choclama. Este es el, este es el que te interesa. Este es el etiqueta azul de los picos. Este es el etiqueta azul de los picos del mosto verde. Claro que sí. No, pero es mentira. Bueno, por su precio también, evidentemente. A costa al público. Por ejemplo, esto, así, digamos, nosotros estábamos pensándolo, lanzar, este, el precio real debería ser entre 120, 130 soles. Pero, a manera de promoción, ¿qué es lo que íbamos a lanzar para Navidad? 95 soles. Ya, con la caja y todo, con, con una presentación de 750 mililitros, que es la que tiene esta, esta botella. Antiguamente, le voy a regalar un pico. Por ejemplo, yo me iba a una reunión con mi mujer. ¿Qué le regalamos a comprarle? Comprarle un pico. Pero, ¿cómo que le vas a comprar un pico? Ahora no. Ahora no, claro. Bien recibido. Claro que sí, claro que sí. Sí. Hay pico muy bueno, de muy buena calidad. Claro, para todos los bolsillos también. No, sí, para todos los bolsillos, definitivamente, ¿no? Pero, este, es cuestión ya de gusto, ¿no? Así es. Y en cuanto a cepas también, ¿no? Correcto. A uno le gusta más aromático, a otro menos, más seco, con plantas. Claro que sí, claro que sí. Me aprecio, Fernando, un placer, un gusto, otro, otro teniendo en la cantera. La puerta, ¿sabiendo? Está el programa, para la vez que le desee. Yo te agradezco, me te pido solamente unos segundos. Encantado. Este, nosotros, si bien es cierto, la bodega está en Nica, nosotros tenemos también acá una oficina en Lima, y de la cual nosotros podemos hacer pedidos, delivery, si me permite darle el teléfono. Claro, ¿dónde es usted? 997-371-446. Repito, 997-371-446. Estamos también en el 999-52784. Nos pueden encontrar a cualquier momento, nosotros podemos hacer el delivery, y, es importante también, nosotros hacemos pisco personalizado a nivel corporativo. O sea, se puede poner con la etiqueta en la cartela y ya está. Sí, y a veces, no solamente es bueno que la botella sea linda, sino que el producto que está adentro, el pisco que está adentro sea bueno. Y solo te voy a pedir 30 segundos para, tengo, apunté la vez pasada, de algo que, no sé si es el autor de mi amigo Jorge Soto, un piquero de antaño, que dice así, si me permite. Claro que sí. El regio whisky escocés dio prestigio a Gran Bretaña. El vino llegó de España, y el buen conyac es francés, y el saqué, obvio, japonés. El blodimer es haitiano, el tequila mexicano, en muchas partes se impuso, al igual que el vodka ruso, y el famoso ron cubano. Pero todas esas voces se inclinan ante el portento de un néctar de monumento, preferido de los dioses. En la China lo conocen, lo exigen en Senegal, en Tailandia, en Nepal, República Checa y Aruba, saben que licor de uva es un placer sin igual. Borbotones de ambrosía, erupcionan en las jarras, lagrimones de las parras nos deleitan con porfía. Aromas de fantasía, jubileo en la garganta, sabroso puro quebranta, mosto verde idolatrado, y un venerable acholado que las penurias espanta. Este regalo sin par, patrimonio del Perú, unos amigos del sur se lo querían apropiar. No se dejen madrugar, el pisco es de tu tierra, y si lo tuyo se aferra, cualquier amigo de Chile, con orgullo, corre y dile, no ganarás esta guerra. El pisco es el pisco de mis hermanos, como conclusión feliz, oriundo de mi país, y pendón de los peruanos. Es que los aromas se les dejen, no, perdón, es hora que a los araucanos se les tenga que poner coto. El pisco es cholo, no es roto. Y grábense bien el pisco. Nuestro pisco nació en pisco en los tiempos ya muy remotos. Salud con pisco. Salud. Acá está Jorge Luis, para que pongan el término de teclado, el reloj, el reloj, el reloj. Lo hacemos y el pisco está. Mira, tú vienes a la cartelera y tú no sabes qué va a pasar. Perfecto. Así es acá. No se le gusta, no te estoy contando. Vamos a disfrutar con el mosto verde quebranta. Etiqueta azul de los piscos. Un mosto verde quebranta, Don Fernando. Perfecto. Volvemos luego de unos segundos. Muchas gracias. 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 Mundo globalizado.